¡A ver! ¡A ver! ¡¿Quién se lleva a cuente?! ¡La tabla de siete! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Siete, siete! ¡La tabla de siete! ¡Vamos todos a aprender! ¡Siete por uno, siete! ¡Ah, Juanito! ¡Siete por dos, catorce! ¡No escucho la tabla, no la escucho! ¡Siete por tres, veintiuno! ¡Siete por cuatro, veintiocho! ¡Siete por cinco, treinta y cinco! ¡Siete por cinco, treinta y cinco! ¡Siete por uno, siete! ¡Siete por dos, catorce! ¡Siete por tres, veintiuno! ¡Siete por cuatro, veintiocho! ¡Siete por cinco, treinta y cinco! ¡Siete por cinco, treinta y cinco! ¡A ver, caballero! ¡Siete, siete! ¡La tabla de siete! ¡Siete, siete! ¡Esa me la regalaba de mí! ¡La tabla de siete! ¡Siete! ¡Siete por seis, cuarenta y dos! ¡Mire, mire! ¡Siete por siete, cuarenta y nueve! ¡Siete por ocho, cincuenta y seis! ¡Ay, ay! ¡Siete por nueve, sesenta y tres! ¡Siete por diez, ocho, catorce! ¡Hola, amiguito de Cachuleo! ¡Épideme a Juanito! ¡Sigo Marcelo! ¡Saltad! 7 por 10 a 49, 7 por 10 a 49, 7 por 12 a 26, 7 por 9 a 26, 7 por 10 a 70, 7 por 10 a 70. 7 por 10 a 70, veo que te estás cultivando. La tabla del siete Vamos todos a aprender Siete por uno, siete Siete por dos, catorce Siete por tres, veintiuno Siete por cuatro, veintiuno Siete por cinco, treinta y cinco Siete por cinco, treinta y cinco Siete por seis, cuarenta y dos Siete por siete, cuarenta y nueve Siete por dos, cincuenta y seis Siete por nueve, sesenta y tres Siete por diez, son setenta Siete por diez, son setenta Siete por diez, son setenta ¡Sobre señora, para usted! ¿Cuál es su hijo, eh?